... Buenas tardes patrón Discul... patrón Disculpe que le interrumpa Este mire, fíjese que de casualidad Usted no conoce a don Seferino Ah, le diste ese en el clavo muchacho Yo soy don Seferino ¿Para qué me quiere? Es que me mandó mi primo Chirimunga Que dice que usted me tiene un trabajito aquí Ah, sí, ocupo un trabajador Cuidador nocturno De noche aquí ¿Cuidar el cementerio de noche? Muchas gracias No, gracias, que tenga buen día Ve, yo le dije a Chirimunga que me mandara un hombre valiente Y ve lo que me mandó Me mete el indio, abuela de puchica ¿Qué estoy insinuando? Déjeme decirle que Agapito Heriberto Díaz Aguado Es un hombre que no conoce el miedo Pues con lo que vi ahorita, viviese una vida de engaño, muchacho ¿Qué? ¿Usted también va a hablar mal de la María? Lo que pasa es que el primo Chirimunga La tiene en su casa porque yo le llevo un dinero Pero en cuanto le pague, él Deja que venga mi mujer a la casa ¿De cuál María está hablando? Yo no le entiendo nada Estoy hablando que no le tengas miedo al trabajo Y no le tengas miedo a los muertos Tenerle miedo a los vivos Ah, pues no, ya lo entendí No, patrón, lo que pasa es que, mire, le voy a decir sinceramente Es que allá en mi pueblo te te caliente, mire Unas historias de terror que cuentan horrorosas Entonces uno ya está como psicoseado Te voy a pagar cien dólares Cien de los verdes, patrón Cien de los verdes ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Cuidar solo una tumba De un cliente que tengo por allá ¿Una tumba? Una sola tumba Vamos a verla, ven Ay, padre bendito eterno glorioso Cuídame de los muertos Porque de los vivos me cuido yo Agapito ¿Ves aquella fila que está allá? Detrás de allí, ahí está la tumba Lo que pasa es que en esta temporada de Halloween Los jóvenes vienen a hacer fiesta A ellos les parece divertido Ay, me mete el indio, bolay, puchica Ay, bolay, maraca Ya no hay respeto Pero ¿sabes una cosa? Esos mocosos aquí no van a venir a armar relajos Porque para eso está Agapito Heriberto de Aguado Guardián de la tumba Que me va a pagar el patrón Bravo, Agapito Ahora sí pareces el hombre que dijo Chirimunga Como puedes ver Ya está escureciendo Toma, te dejo tu lamparita Trato hecho Sí, hombre Esta categoría de lámpara Mira vos, tiene varios niveles Ahora sí, pues Agapito Heriberto Guardián de la tumba del patrón ¿Aquella de verdad, patrón, la del fondo? Sí, sí, hijo Estos son los 100 dólares más muertos que me voy a ganar Muertos No digas muertos Volví a decir muertos Y lo digo otra vez No, 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 mejor decir Este va a ser el dinero más pan comido que me ganaba en mi vida Así es, hijo de Dios Pan comido, no digas muertos Ay, por ti, es un mato Aló Aló, ¿quién anda ahí? Yo estoy loco Aló como que estoy hablando por teléfono Siento como que estoy invocando al más allá cuando digo aló Y es una señorita Y hermosa, por cierto Señorita No debería de andar esta hora por acá en el cementerio Además, mire Hoy no voy a permitir relajo en este cementerio Quien no debería estar aquí es usted Vaya así ahorita mismo Antes de que sea demasiado tarde ¿Qué no entiende? ¡Muévase, Chú! Creo que ya lo pasé a mejor vida ¡Uf! ¡Qué hiede este hombre! ¡Sí este hombre se ha vaciado! ¡Uf! ¡Qué alivio! Al menos sé que no lo maté ¡Qué horrible es morirse a la par de este hombre, vos! Mejor me voy antes que me termine de rematar Don Azapancho Ay, huele de maraca ¿Qué haces aquí, huele de maraca? Casi me mataste en infarto Casi me mató usted, el susto Es que le vengo a dejar una comidita que le manda a mi mamá Chiquito, qué barbaridad Bella que estás aquí, hacerme un favor ¿Qué? No me puede cuidar un ratito y que necesite ir al baño a limpiarme ¿A limpiarse qué? Uf, uf, don Azapancho ¡Qué cerdo! ¡Se cagó! Cuidado, mi hombre, solo voy y vuelvo Bueno, pues Cuidado, me deja aquí haciendo su trabajo No, ya vengo, solo voy y repito ¿Cómo camina, don Gapito? Ese don Gapito va a tener que botar los calzoncillos ¿Por qué ese embarraje se dio? Y a todo esto, ¿por qué se habrá cagado? Hombre, quita la jodera que se tiene Ah, para hacer el descanso eterno no me han dejado morir en paz Una jodera que se tiene Señor muertito, señor muertito Ahora sé por qué se cagó don Gapito No me coma Yo soy puro pellejo, mire Siga bruto Los que comen son los zombies Nosotros solo asustamos Ah, somos fantasmas ¡Qué cool! Mira cómo pasó la mano ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! No mirá que le tocaste el intestino a uno Oye, oye, oye Hablando del chile, ¿qué onda? ¿Vos sos el encargado? No Es don Gapito Que allá viene Que se andaba limpiando el fundido ¡Ay, se me adelantó esta Gertrudis! ¡Qué bárbara! La asustó primero Te voy a ir a ir a ir a puchica ¿Con quién te está riendo? Con el muertito ¡Cálmese, don Gapito! Don Gapito Don Gapito ¿Y ahí? ¿Qué le pasó? Si el muertito solo quiere hablar con usted Pero yo no quiero hablar con él No, hombre, solo escúcheme El sindicato de muertos de este cementerio Queremos quejarnos Eso es todo ¿Qué es ese señor muertito? Lo que pasa es que te voy a explicar Todos los Halloween Vienen unos jóvenes A joder a la tumba de Don Plutarco De 1915 Ah, esa es la tumba que me dejaron cuidando a mí Así mismo, así mismo Y ¿sabes qué es lo peor? Que ponen la música de un tal Bad Bunny Que es horrorosa Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Y comienzan a perrear encima de las lápidas Hasta que amanecen Ahí sale el sol claro No se preocupe señor fantasma Que para él le taga Pito Heriberto de Aguado Para resguardar la tumba de Don Plutarco Huelen y Maraca ¿Y sabes qué es lo peor? Que se subió uno así Este, voluminoso como vos Y comenzó a perrear Encima de la, de la, este De las lápidas Eso mismo Eso mismo Encima de las lápidas Y entonces ¿qué pasó? Se fueron Y le cayó encima a Don Plutarco Porque comenzaron a bailar El blin 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 Y pfff Cayó Y les perdieron todo el polvo Les parecía gracia a los jodidos Que eran carcajadas No se preocupe patrollito Que para él le taga Pito Heriberto de Aguado aquí Por favor Porque no lo dejan dormir a uno ¿Es qué? Mire No se preocupe Ajá Vaya Y descansen pa Que rico Dale pa Ahí te dejo ese pello ¿Oíste? Pero recordá seguirme en Instagram Y en Facebook Los dejo Porque voy a ir a hacer un TikTok A su tanda Síganme Ahí los dejo Jueven mis toallas Ves don Apito No hay que tener medio Los fantasmas Solo son aire Les pasé la mano Solo son aire Solo son aire No nos pueden hacer nada No sé Jurarme el igual ahí en Maraca Sí Por Diosito Ah pues voy a ir a cuidar la tumba Don Plutarco Date con cuidado Que la mamamoncha te va a estar esperando Ella te va a andar buscando Y te decirle que gracias por la comida Qué linda la mamamoncha Mire Este Aquí ando papel Dale payasada Dale como buscar tu casa Con la guimarraca Voy a cuidar a un Plutarco Plutarco Don Gapito No mechita Ya eso no me asusta Ya estoy curado Don Gapito No mechita Eso es rebueno Ya lo tenés gastado Si ese cuento es viejo Mechita Mire para atrás Que hay un fantasma Que aburre Eso es lo mismo siempre Toda la película Me travió usted Don Gapito Hasta mal actor soy Don Gapito Mire atrás Que te hago Si yo volteo a ver para atrás Y no hay nada ¿Vos crees que voy a caer en esa voz? Viste que no hay nada Don Gapito Vengase para acá Don Gapito Que miedo Don Gapito Dime que miedo Usted es tonto Don Gapito No le acabo de decir Que los fantasmas No hacen nada ¿Quiere ver que los toque? Si Ya va a ver Mire Don Gapito Guache Guache Ay Don Gapito Ay mamita Don Gapito Esto es un monstruo de verdad ¿Cómo has dicho Dios? ¿Nos pueden hacer daño? Si, si, si Melele Melele Suéltan los vuelos de maracá Saca el machete Don Gapito Ay ¿Qué buscabas? ¿Esto? Ay, una espúñiga ¿Qué es ser Don Gapito? ¿Nos va a matar Diez a sus chifates? ¿Qué es ser Don Gapito? ¡Apúrate con la espucha! ¡Aprovechemos! Anda polido Qué vasco Casi nos arruinan la fiesta Ese viejo Anda, entrégale ese machete Ese viejo cagún Yo voy a dar el resto Para que comience la fiesta Sí, pare La vimos cerca Don Aponcio Qué horror Mis 100 dólares ¿Nos devolvemos a traer? Ni que era mi crédito de su Me lo imaginé Qué lindo mechito A mi machetito Porque yo no pensaba regresar Vengo a la fiesta Yo tampoco Otra noche de pelo Hermanita Bueno Al menos estos locos Nos vienen a visitar Una vez al año Porque ya mi familia Ya ni se acuerdan de mí A mí ni me vienen A cortar el monte Ni siquiera limpiar la tumba Nada Lo último que me vino A visitar Fue un perro Imagínate La otra vez Que los queríamos asustar Más bien se rieron De nosotros Son unos irredentos Que que bailara con él Qué locura Ya van para encima De la tumba De Don Plutarco Qué barbaridad Y mirá Y ahora vino Otra más Bembur Es así Le va a caer De un sal A Plutarco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que la joder Y que la joder ¡Ay! Ahora ya sé Por qué se cagó En dos gapis Pero yo no quiero hablar Con él Huele de putica Háblenle Señor muertito Háblenle Dale Es un pollo Que ando Nos vemos Buenas noches Y habla con los muertos Usted también No se cagó De nuevo No Dios mío Me lindo Don Capito ¡Ay! ¡Me lele! Estos son pantalmas De verdad ¿Qué buscabas? Esto ¿Así le da o no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!